cordial saludo queridos hermanos y hermanas hoy 17 de junio meditaremos sobre el evangelio del día está tomado de mateo 5 del 38 al 42 escuchemos en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos habéis oído que se dijo a los antepasados ojo por ojo y diente por diente pues yo digo que no resistáis al mal antes bien al que te abofete en la mejilla derecha ofrécele también la otra al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto y al que te obligue a andar una milla vete con el 2 a quien te pida da y no vuelva la espalda al que desee que le prestes algo palabra de dios te alabamos señor hermanos con estas palabras el señor abre un horizonte completamente nuevo que supera con la justicia y la misericordia esta última supera a la justicia y nos introduce de forma especial en el misterio del amor de dios lo mismo sucede en el texto de hoy el señor cambia ante nuestros ojos la imagen del enemigo ya no es aquel a quien le hago pagar por lo que me hizo para así restablecer la justicia el evangelio nos muestra otro camino en el que de ser posible se trata incluso de ganar al enemigo para dios para ello se requiere otra calidad de amor que no podemos alcanzar por nosotros mismos en efecto es dios mismo quien actúa así pues él nos amó cuando todavía éramos enemigos suyos a causa del pecado el amor de dios no se detuvo ante el rechazo de los hombres él sabía que enviaba a su hijo a un mundo que a menudo lo ve con hostilidad y estaba consciente de que lo maltratarían y crucificaría pero qué otra alternativa le quedaba a su amor acaso podía rechazar definitivamente a los hombres dejándolos a merced de su propio destino y abandonándolos así a la condenación junto con los demonios no dios no sería capaz de ello por eso envió a su hijo único para quitar el pecado del mundo así a cada hombre por mucho que se haya extraviado se le ofrece el perdón en cristo se podría decir que en la cruz fue vencida en la enemistad el asesino puede convertirse en un hermano una vez que acepta el perdón de dios y cambie de vida gracias a la fuerza que procede de él ahora jesús nos invita a entrar en esta dimensión del amor no debemos quedarnos en nuestros derechos por supuesto que seguiremos llamando al pecado por su nombre y rechazando las injusticias pues tampoco el señor dejó de hacerlo también es importante seguirlo reconociendo si alguien realmente nos ha hecho daño no podemos simplemente actuar como si no hubiera sido malo de lo contrario la misericordia se vuelve dulzona y se deforma y uno ya no se toma en serio la injusticia pero el amor es capaz de dar el paso decisivo ofrece la reconciliación no cierra el corazón herido sino que lo abre así como lo hizo jesús frente a nosotros padre perdónalos pues no saben lo que hace dijo en la cruz ante sus verdugos este es el contexto en el que nos habla el evangelio de hoy invitándonos a dejar en segundo plano la perspectiva del derecho por causa de un amor más grande para corresponder a estos altos estándares así como también para aplicar las bienaventuranzas necesitamos la gracia de dios si pretendiésemos cumplir estas enseñanzas de jesús simplemente con nuestra voluntad humana no tardaremos en chocarnos con nuestras limitaciones y terminaremos decepcionados sin ánimo de seguir ambicionando lo más perfecto entonces el evangelio de hoy es un descubrimiento más profundo del amor de dios que puede hacernos capaces de actuar como el señor sin embargo esto no debe confundirse con una actitud que evita cualquier conflicto con otra persona y que siempre se dé con tal de evadir toda confrontación aquí en cambio se trata de una actitud muy consciente de que ante la hostilidad con la que nos encontremos sea capaz de dejar atrás las reacciones naturales y le pida concretamente a dios poder actuar como él con la gracia de dios se debe tener en vista sobre todo la salvación eterna de la otra persona aunque no fuese posible un encuentro directo con nuestro enemigo siempre podemos rezar por él y por la salvación de su alma haced bien a los que os odien bendecida a los que os maldigan rogar por los que os difamen lucas 6 27 al 28 dios te bendiga